Así que bienvenida de nuevo a mi canal, sé que me he demorado bastante para volver a hacer los videos Pero nada, lo que cuenta es que estoy aquí, ¿verdad? Vamos a matar al elefante desde ahora, me moché el pelo, muchas lo han visto en mis redes sociales Ya van como... como... diría que hay como 3 meses que me lo corté, no, sí, no, 2 meses por ahí Y hay un pelo por aquí que está violento Nada, he estado bastante ocupada con el trabajo y todas estas cosas, you know how it is Este... pero nada, quería hacerle un video porque tengo otros videos que les quiero hacer Y obviamente que dije, voy a aprovechar que me voy a hacer el maquillaje para grabarle un tutorial de esta paleta que no la he utilizado Sí la utilicé para... para utilizar más que un color de aquí y pues no la había utilizado en un tutorial Y este fue el look que hice, me encantó, los colores pigmentan brutal Y es bastante económica, solo cuesta 29 dólares y creo que la consiguen en Kohl's Yo no la he visto ni en... ni en Ulta ni en Sephora So, en Kohl's es donde pueden conseguir esta paleta por 29 dólares Que está bastante bien y económica So, I really really like it Nada, este... si quieren ver el tutorial de este maquillaje, solo quédense viendo No olviden, no olviden que si no se han suscrito, se suscriban y me dejen sus deditos arriba Y me dejen sus recomendaciones de que videos quieren ver próximamente Y... sí, activen el botón de notificaciones para que YouTube les deje saber cuando yo suba un video Y nada, ahora sí me despido, si quieren ver como yo obtuve este maquillaje paso a paso Solo quédense viendo Ok, vamos a comenzar Ya este ojo está... ya le apliqué el primer y lo sellé Que lo sellé con el polvo... el polvo de Rimmel, el State Matte, en el tono translúcido Hoy voy a estar utilizando la paleta de Pure Cosmetics y esta es la de la... los Trolls Y se ve así Ahí Usé... uno, dos, tres, cuatro Cuatro colores de esta paleta Y... lo que voy a hacer primero, voy a sellarme... bueno no, voy a iluminarme el huesito de mi ceja Y les digo ahora el tono que utilicé Utilicé el tono Bridget Que es este que está aquí Ahí, este Luego voy a aplicarme Este tono en el pálpado inmóvil Y después de ese voy a aplicarme este naranjita Y este fucha Cuando yo aplique todo eso, voy a aplicarme... voy a intensificar la cuenca con este Y eso va a ser todo por lo que voy a estar aplicándome En los ojos Voy a estar utilizando una brocha de Sonia Cashew Que va a ser esta que es la de Blending Brush Voy a acercar la cámara Para que puedan ver Y eso va a ser Pueden dar de cuenta No me hice delineado No estoy impuesta Pero Me gustó Ya que esté difuminado todo bien Voy a utilizar otra brocha Esta también es de Sonia Kashuk Y voy a utilizar el tono El que me acabo de aplicar En el Papadone Mobi Perdóname, es el Hogger Que es el color marrón Para las que tengan esta paleta Ahora voy a ir con este color Que es el DJ Suki Que es ese Y después voy a utilizar este Rosita que se llama Poppy Este naranjito lo voy a estar aplicando En pocas cantidades Bien poquitos Porque es súper pigmentado Voy a utilizar una brochita de difuminar Para aplicar el tono Poppy Que es el color Mayenta ese No sé si se vaya a lograr A ver, pero Y lo voy a aplicar Así Luego voy a utilizar otra brocha De difuminar Y voy a difuminar Toda esa rocita Que acabo de poner Y así va a verse Lo que voy a hacer luego Voy a hacer Voy a cogerle esta brochita Estas brochitas son de De Target Y vienen en un paquete de dos Viene esta Y donde estará la otra Son casi iguales las dos Y voy a aplicarme el color Bergentown Que es este Que es como un brown Pero tiene brillo De estrellitos bien pequeñitos Y lo voy a aplicar En esta parte Y cuando yo lo estoy aplicando Yo le estoy dando vuelta A la No así Pero vuelta al pincel Estoy haciendo esta moción Cuando estoy aplicando El color Porque yo quiero depositar Lo más posible En esta parte De afuera Y después Lo voy a difuminar Ahora lo voy a Jastrando Para adentro Y no lo voy a pasar Más de la mitad De mi párpado De mi cuenca Mejor dicho Voy a utilizar Una brocha limpia Que esta es la de Wet n Wild La de Blending Brush Y con esto Voy a difuminar Ese tono marrón Que acabo de aplicar Antes de continuar Voy a Utilizar esta brocheta Que es de BH Cosmetics Y lo que voy a aplicar Es el Guide Diamond Que es este plata Yo creo que si yo hubiese Mojado la brocha Este color Hubiera sido Precioso Y más Como que más Pigmentado Pero No se me ocurrió Y no quiero hacer Nada diferente Con este ojo Porque después Tengo que ir al otro ojo Y tratar de arreglarlo Y Capaz que se me daña So vamos a seguir Con la misma brocheta Que estaban Nos difuminando Vamos a seguir Difuminando Para Iluminarme El Lagrimal Voy a estar Utilizando La paleta Ni que palacia La paleta De Anastasia La Sweet Y voy a estar Utilizando El tono Marshmallow Es uno de mis Favoritos Así Lo que yo voy a hacer Ahora Yo tengo Aplicadas Dos pestañas Diferentes Y ya Se está Levantando Una Estoy Utilizando Una Que es Bastante Bastante Sencilla Por así Decir Y la otra Es un poco Más Dramática Yo no sé Por qué Yo apliqué La más Sencilla Primero Y la más Dramática Después Porque Mato el Propósito Pero Voy a seguir Haciéndolo Como lo hice En este Ojo Para que no Se vean Diferentes El pegamento Que voy a estar Utilizando Es el De Duo Ok Ok Como lo mencioné Ahorita No voy a Hacerme Delineador Ni nada La voy La voy A aplicar Así Mientras Esto se va Poniendo Un poco Pregustoso Les voy A mencionar Las cosas Las que utilicé En mis Rostros De Prebase Utilicé Dos cosas Utilicé El De NYX El Honeydew Y también Utilicé El Aqua Primer Water De Elf Me gusta Bastante Esto Luego De base Utilicé Esta Que Esta Es De la Marca Flower Es una BB Cream De Cobertura Completa Yo soy En la B2 Esto No sé Si lo Vayan A poder Conseguir En Walmart Ahí era Donde Yo La Conseguía Porque Lo Removieron Del Mercado Como Que La Marca Ya No Va Estar Bueno No Sé Si No Va Estar Vendiéndose Más En Walmart Porque Todavía Veo Productos Pero Eso En Si Ya No Lo Van A Traer La Walmart Y Hay Y Y y ve que no se ve no se ve nada de diferencia con las pestañas estas, por eso yo obtuve por usar la otra la otra pestaña la muy cerca de esta se quiere salir pica el labio ok yo no se porque se quiere todo se quiere caer porque Dios se me secó una parte desde la pestaña perdón y y y y Ok Eso es lo que voy a hacer ahora Voy a dejar que se sequen y espero que no se despeguen Voy a utilizar el corrector de Covergirl El Ready Setting Gorgeous Y lo voy a aplicar en forma de triángulo No tiene mucha cobertura este corrector Pero pues Yo lo quería como que para que me ilumine esta parte Aunque tengo unas ojeras brutales Pero Y lo que voy a hacer es que con el mismo polvo este de Rimmel Voy a A sellarlo Así Entonces voy a utilizar un delineador negro Este es de Jordana El Easy El Easy Liner En el tono negro Y entonces Si me escuchan las tripas Tengo hambre Porque estoy grabándole a las Les voy a enseñar Son Las una y media de la mañana Porque de otra manera no iba a poder grabar jamás y nunca So I'm hungry So lo otro que voy a hacer es Voy a utilizar el marrón que utilicé En mis ojos Voy a aplicarlo en las pestañas inferiores Y lo voy a aligar con un poco del chinita Y lo voy a hacer Así La máscara que voy a utilizar va a ser la de Covergirl La Super Sizer La voy a aplicar en las pestañas inferiores De corrector Voy a estar utilizando El El Sony de New York Color Con esta brocha De Elf Que son las que son así El blush va a ser el de City Color En el color Blackberry Las que me conocen Saben que a mi me encanta esto Y la paleta con la que voy a estar iluminando Va a ser con la de Anastasia La Sweet Y voy a estar utilizando el mismo tono El Marshmallow Y Si consigo la brocha Ok Esta es la de Real Technique La Setting Brush Y lo que voy a hacer es que Voy a utilizar Un poco de Rose Water Para Mojar un poquito Estoy Que me vende la luna Y Eso va a ser Todo por el look Al final les dejaré Fotos De El maquillaje completo En los labios Tengo Este Labial De Colourpop En el Ultra Mate Es el tono Lumiere 2 Me gusta mucho Lo que utilicé Para hacerme la ceja Fue el Wonder Brow En el tono Brunette Ahí está Brunette Están los brunettes Y así quedaron Me encanta ese producto Y nada Regreso Más A ratito Déjenme sellarme el maquillaje Y Hacerme este pelo Y regreso Bueno Así Se ve Todo Nada chicas Muchas gracias Por ver el video Se llegaron al final Y espero no haberlas aburrido Como dije al principio del video Si tienen alguna petición Este Cualquier pregunta Déjenmela saber En la cajita de comentarios Y En la cajita de información Va a estar Todas las redes sociales Este Que estoy activa Y Voy a tratar de dejar Todos los nombres De los productos Que utilicé Si no lo hice Y alguien lo notó Déjenmelo saber Para yo Pues modificar eso Sé que se me va a olvidar Si alguno de ustedes Se da de cuenta Que no lo puse En la cajita de De información Déjenme saber Para yo pues Poner todos los productos Y listárselos Para ustedes Y nada Las voy a ver En un próximo video Muchas gracias Por ver el video Y saben que Las quiero Un mundo Bye Gracias